hola chicas cómo están espero que se encuentren súper súper bien en este día sabadito esperando que tengan un buen fin de semana para todas y bueno yo aquí pasándoles a compartir un diseño más en este tono amarillo neón que vamos a estar viendo aquí son unas uñas muy elegantes muy extravagantes a la vez pero a la vez son muy sutiles y muy fáciles de hacer mis chicas aquí lo que estamos haciendo en el primer dedo que es el dedo en este meñique estamos aplicando una perla del color como nude o piel más o menos como piel está muy padre este colorcito es de la marca de fantasineos este color está muy padre la verdad para hacer la técnica de reversa o para hacer lo que es la almendra como muchos la conocen y bueno solamente vamos a estar formando lo que es la almendra aquí recuerden que si ustedes no les sale muy bien lo que es la tercera la técnica de reversa o la almendra como le quieran decir la pueden redondear con una lima si no les queda muy redondita le pueden pasar una lima para darle la figura de redondita y que les quede más bonita y estructurada su almendra entonces ya una vez de haber aplicado la almendra vamos a estar aplicando el color neón amarillo este neón está súper súper bonito aquí en la cámara lo capta un poquito más fuerte pero la verdad es un color súper súper bello chicas este es estas uñas son unas uñas primaverales como lo ven en el título la verdad a mí me encantó bastante también vamos a ponerle el efecto tipo espejo y ustedes más adelante lo van a estar viendo para que le para que ustedes puedan saber o puedan tener algún tipo de imaginación en cómo hacerse un diseño en tono amarillo ya que muchas veces o mucha gente no les gusta lo que son las uñas amarillas pero si tú las combinas con otros colores o con unos efectos verás el resultado que se va a ver genial y te va a gustar bastante aquí lo único que vamos a poner es una perla en punta para terminar lo que es esta uña hablamos a difuminar hacia área de sonrisa no lo vamos a subir hasta arriba si fíjate muy bien que si te llegas a subir a área de sonrisa hay que humedecer nuestro pincel y después este limpiarlo ligeramente la zona la zona que manchamos aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando de nueva cuenta el color amarillo neón desde área de cutícula hacia área de punta aquí puse una perlita grandecita ya puesto que como ustedes saben esta manita es difícil de controlar chicas entonces lo que quiero es terminar rápido lo que es el diseño para no estarme complicando la vida tanto la verdad me encanta cómo se le ven las uñas ya terminadas pero en el proceso de hacerlas chicas es un batallar la verdad pero pues ya tengo la mano entonces hay que echarle ganas después de esa perla que pusimos vamos a aplicar otra perla este en el área de cutícula que como lo pueden estar viendo yo subo la perla muy bien hacia área de cutícula casi llego a tocar la piel pero no la toco chicas casi la llego a tocar pero en esta ocasión como es una manita de práctica chicas y es esta manita tipo silicón pues el acrílico se te corre para todos lados tú tienes que ir limpiando muy bien es lo único que tiene que si se limpia demasiado bien este rápido no no batallas mucho en eso pero pues bueno después de esa perla vamos a aplicar otra perla en el área de punta que como pueden ver esta última vamos a estar la difuminando hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el tono y la aplicación que de lo más pues si lo más mejorcito para el momento encapsular pues ya no tener tanto problema después de eso vamos a estar aplicando la técnica de reversa de nueva cuenta en el dedo medio porque en el dedo medio vamos a estar haciendo otro trabajito o sea vamos a estar aplicando como les digo la técnica de reversa pero a la vez vamos a estar aplicando otra mezcla no vamos a aplicar el color amarillo neón eso es lo que les digo yo chicas siempre siempre que ustedes apliquen unas suñas amarillas si no les gustan del todo amarillas pueden combinarlas un poco con otros tipos de colores que le combinen al color y verán que les va a que les va a gustar bastante chicas ahora aquí en el dedo este medio lo que están viendo ustedes es que puse la perla a la perla para hacer la técnica reversa pero chicas aquí hay un detalle y hay un defectito que me pasó cuando no limpias muy bien tu pincel cuando no lo limpias así perfectamente bien y más cuando estás utilizando un color muy pigmentado vean ahí como me quedó un poquito como que amarilla solamente la limpie y este y pues ya ahí quedó pero hay que tener cuidado con eso chicas también aquí vamos a estar poniendo esta mezcla como en tono champagne en tono dorado así muy 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 padre la verdad la estuve combinando con este color porque sentí que le daba el fuerte a lo que es como tipo la uña acento se le puede decir aunque la uña acento la voy a hacer en el dedo anular donde está toda la uña amarilla pero esta uña también le va a dar como que un plus como que una luz a este diseño y me gustó bastante es por eso que les digo yo que nos no digan hay son amarillas no me gusta el amarillo si ustedes lo saben combinar si ustedes saben hacer una aplicación combinable les va a encantar verán y después no se lo van a quitar aquí en el dedo índice ya formé la técnica de reversa para para ahorrar tiempo ya vieron ustedes como la formé en dos tres en dos uñas anteriores y aquí solamente estoy jalando el acrílico amarillo neón hacia las anclas de tensión hay como pueden ver manchel lo que es la piel la retiro y después este presiono muy bien con la punta del pincel hacia área de punta tratándolo de jalar pero como les digo chicas también cuando trabajamos con monómero de secador rápido debemos de ser súper 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 rápidos y aún así chicas se seca pues se seca más más rápido que que otros monómeros o sea el acrílico y pues bueno ahí quedó la aplicación ahí se ve media rarita aquí ya estamos mucho mejor aquí vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular de dos perlas vamos a tratar de encapsular del área de peralte donde empieza la punta de color hacia área de punta y después vamos a darle una pequeña perlita de área de cutícula hacia área de punta solamente para darle ese grosor al área de cutícula que me hizo falta aquí solamente voy difuminando y tratando de emparejar lo que es el acrílico cristal para que no se para que no se haga bolas chicas o no me quede más grueso de un lado que del otro aquí de igual manera pues como les dije la perla esta que pusimos en el área de cutícula la estuvamos difuminando ligeramente hacia punta hay que limpiar los laterales por si llegamos a tocar piel para no tener ese desprendimiento prematuro y después de esto me salté lo que es el limado y el pulido aquí las uñas ya están limadas y pulidas vean cómo están bonitas a mí la verdad me gustaron bastante chicas este aunque se le vean así como pues media raritas así todo raritas en el aspecto de que es una mano de silicón chicas estas manos la verdad es una pesadilla para poder practicar pero pues cuando uno ya la compró ya hizo la pendejada de comprarla pues tiene que usarla entonces este es el este es el efecto que vamos a estar utilizando aquí se ve como tipo holográfico la verdad no es holográfico es como un tipo espejo medio medio rarito aquí van a ver ustedes que aquí en la primer en la primer pasada no me funcionó el gel el gel fue el que no me funcionó este estoy utilizando otro que no me funcionó muy bien quedó pegadito no quedó muy pegado ya después fuera de cámara le puse el otro gel y lo pegué eso lo hago chicas para que ustedes no no se me aburran tanto o sea cuando cometo mis pendejadillas pues digo hay trato de omitir ya veo o sea la pongo para que ustedes vean la pendejada que hice pero trato de omitir y al otro paso cuando ya lo hago ya lo hago de la otra manera porque digo pobre se van a aburrir o qué sé yo y bueno solamente lo que hice en el efecto espejo en el efecto espejo puse otro gel que si sirve para lo que es el efecto metí a curar por 30 segundos y lo apliqué el efecto y ya después aquí al final del vídeo vamos a cubrirlo con otra capa de gel chicas eso fue lo único que hice para que no se me van a quedar con la duda de cómo le hice entonces aquí ya vamos a pegar esos cristales en el dedo índice solamente un cristal número 8 aurora boreal en el centro de la sonrisa y uno a cada lado en tono opal esos son los únicos que apliqué son los únicos cristales que estuve aplicando en este diseño la verdad este diseño me gustó bastante esperando que ustedes también si así es apóyenme con un like chicas tomen lo que les sirva del vídeo lo que no les sirva no lo agarren si no les gustó el diseño pues denle en su dislike hombre a mí que aquí a mí que me importa lo que hagan lo que quieran hacer o sea hacer para todas aquellas este video zonas que siempre ponen el dislike pues aquí está otro vídeo para que le pongas dislike mi amor entonces y más al rato también tus croquetas para que comas y bueno mis chicas pues este aquí solamente estamos sellando lo que es la uña del dedo del dedo anular donde pusimos el efecto y así sucesivamente vamos a estar aplicando el finalizador en cada una de las uñas chicas y bueno más adelantito le he hecho aceite de cutícula de esta mano para que se vea un poquito mejor limpio mejor la zona de cutícula y les enseño el resultado esperando que les haya gustado si así es pues suscríbete a este canal si no se ha suscrito dale un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustaron bastante compartan este vídeo perdón y sígueme por instagram si así lo deseas ese es el resultado final chicas vean qué hermosas se ven son unas uñas cuadradas no son unas uñas coffin son unas uñas cuadraditas así muy padres muy perritas muy bonitas la verdad a mí me gustaron bastante chicas no sé ustedes esperando que les haya gustado déjenme aquí en los comentarios saber qué opinan acerca de este diseño y pues esto es todo chicas esto es lo que les quería mostrar en este día no quería dejar de subir un vídeo y estarles mostrando mi arte con el que yo puedo tratar de venir a ayudarlas a darles ejemplos o a darle algunas ideas para sus próximos diseños o para atender a sus clientes citas que les guste ese tono de colores y bueno vean ya ven el amarillo no resalta mucho con lo que le pusimos ya anteriormente ya le da un cambio un plus extra a lo que es este diseño y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Chayito Valdez!